Sakira y Gerard Piqué tienen muchísimas cosas en común. La relación que mantienen ambos, sus hijos, Barcelona… pero hay algo que destaca por encima del resto, el día de su cumpleaños. Y es que los dos nacieron un 2 de febrero, aunque eso sí, con 10 años de diferencia. El jugador del Barcelona cumple hoy 33 años, mientras que la artista colombiana soplará 43 velas. Un día muy especial para ambos, aunque no podrán celebrarlo juntos. El central culé está convocado hoy con el equipo para disputar un partido de liga contra el Levante, mientras que la cantante ha viajado hasta Miami ya que esta noche actuará con Jennifer López en la Super Bowl. Y es que la artista de Barranquilla es la estrella encargada del espectáculo de la media parte. La pareja tendrá que esperar a que Sakira regrese de Estados Unidos para celebrarlo. Ya han pasado 10 años desde que ambos se conocieran en el Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, el amor está más vivo que nunca.